Bienvenidos. En la antigüedad, los arquitectos, pintores y escultores griegos identificaron lo que pensaban era el rectángulo más agradable al ojo humano y le dieron el nombre de rectángulo de oro o rectángulo de oro. A la razón entre el largo L y el ancho A de este rectángulo, L sobre A se le llamó razón aurea. Los griegos descubrieron que la proporción L sobre A igual a L más A sobre L se cumple únicamente en los rectángulos de oro. En la imagen podemos observar la construcción del rectángulo de oro que hizo Euclides. En esta parte observamos el procedimiento para determinar la base del rectángulo áureo que construyó Euclides. El rectángulo que mostramos aquí a la derecha y que tiene dimensiones 1 más raíz cuadrada de 5 y 2 satisface la igualdad o la proporción áurea L sobre A igual a L más A sobre L y por esta razón es un rectángulo áureo. La proporción áurea está en todas partes, en la naturaleza, en el cuerpo humano, en la música, en el arte, en la arquitectura. Miremos algunos estudios áureos. Aquí observamos el estudio áureo de una flor, el estudio áureo en la arquitectura de una catedral y también tenemos un estudio áureo del cuerpo humano. Hoy los invito a trabajar diferentes situaciones en donde utilizamos el valor numérico de una expresión algebraica. Empecemos por evaluar fórmulas. Una fórmula es aquella ecuación que describe una relación entre dos o más variables. Solucionemos ahora un ejercicio. La fórmula T igual a T menos A sobre 300 nos permite calcular la temperatura en grados Celsius T a una altura en metros A cuando la temperatura del suelo en grados Celsius es T. Complete la siguiente tabla. Para completar la tabla lo que tenemos es que sustituir los valores de A y de T en la fórmula. Ahora, empecemos con el primer valor para A que es de 900 metros y el valor de T, o sea la temperatura en el suelo que es de un grado centígrado. Entonces, reemplazando en la fórmula obtenemos que T va a ser igual a 1 menos 900 sobre 300 que va a ser igual a 300 que va a ser igual a 1 menos 900 sobre 300 nos da 3 lo que nos permite concluir que T finalmente es menos 2. O sea que cuando la altura es de 900 metros y la temperatura en el suelo es de un grado centígrado la temperatura es de menos 2 grados Celsius. Procedamos a calcular T cuando la altura es de 1.200 metros y la temperatura en el suelo es de 4 grados centígrados. Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula el valor de A y el valor de T que nos están dando y obtenemos que T va a ser igual a 4 menos 1.200 sobre 300 nos da 4 y 4 menos 4 nos da 0. O sea que la temperatura nos dio 0. O sea que la temperatura cuando la altura era de 1.200 metros y la temperatura en el suelo era de 4 grados Celsius nos dio 0 grados Celsius. Procediendo de manera similar podemos calcular T para cuando A vale 2.400 y T vale 10. y obtenemos el valor de la temperatura a esa altura y a esa temperatura en el suelo y nos da 5 grados Celsius. Solucionemos ahora un problema de física. La relación entre la distancia de recorrida por un móvil que se mueve a una velocidad constante B durante un tiempo T es D igual a B por T. Nos preguntan, ¿qué distancia recorrió un móvil en 8 horas si llevaba una velocidad constante de 70 kilómetros por hora? Para solucionar esta incógnita lo que tenemos que hacer es utilizar nuestra fórmula D igual a B por T. Como conocemos la velocidad y conocemos el tiempo ya podemos calcular la distancia D. Reemplacemos entonces B y T. B es 70 kilómetros por hora que queda multiplicado por el valor de T que es 8 horas. Si cancelamos horas con horas obtenemos que la distancia recorrida por el móvil en 8 horas va a ser de 560 kilómetros. Para finalizar, resolvamos un problema en un contexto geométrico, pero primero observemos qué es un geoplano. Un geoplano es un recurso didáctico muy interesante para trabajar la geometría, pues nos sirve para la introducción de conceptos geométricos de forma manipulativa. Ahora veamos de qué se trata el problema. Lo que nos piden es hallar el área del polígono que se muestra sobre el geoplano. Vamos a conocer dos soluciones. La primera es dividir la región poligonal en regiones triangulares, cuadrangulares, rectangulares o en forma de trapecios que nos permitan de manera sencilla determinar sus dimensiones y de esa forma calcular el área del polígono. En esta imagen mostramos una posible solución. Hemos dividido el polígono en tres triángulos y un trapecio. Para hallar el área total del polígono tendremos que hallar el área de los tres triángulos y el área del trapecio. Empecemos hallando el área A1 que corresponde al triángulo que tiene de base dos unidades y como altura cinco unidades. O sea que A1 va a ser igual a la base que mide dos por la altura que mide cinco dividido dos. O sea que A1 nos dio cinco unidades. De igual manera podemos calcular A3. El área 3 será igual a la base de este triángulo que es uno por la altura que es cuatro unidades dividido entre dos. O sea que el área A3 va a ser igual a dos. El área 4 que la obtendríamos multiplicando la base de este triángulo que mide siete unidades y la altura que mide dos unidades, o sea siete por dos y dividiríamos por dos nos daría siete unidades. Para hallar el área del trapecio A2, recordemos la fórmula, sumamos las bases mayor y menor que en este caso miden cinco unidades y cuatro unidades y la multiplicamos por la altura que es de una, dos, tres, cuatro unidades dividido dos. El área 2 finalmente nos va a dar cinco más cuatro, nueve por cuatro treinta y seis sobre dos, dieciocho. Finalmente lo que nos queda por hacer es hallar el área del polígono que estará expresada como la suma de A1 más A2 más A3 más A4. Si reemplazamos, miremos cuál es el área del polígono. A1 nos dio cinco, A2 nos dio dieciocho, A3 nos dio dos y A4 nos dio siete, que sumados estos valores nos dan treinta y dos unidades cuadradas. Miremos una segunda solución. Existe una fórmula para calcular el área A en función del número de puntos en la frontera J y el número de puntos Y en el interior de la figura, llamada fórmula de PIC. Esta es la llamada fórmula de PIC, que me permite calcular el área de este polígono en función del número de puntos que están en la frontera, que lo hemos notado con la letra J, y el número de puntos en el interior del polígono que lo hemos notado con la letra I. Vamos a determinar el valor de J, que son los números de puntos en la frontera del polígono. Aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, o sea que J vale seis. Hay seis puntos en la frontera del polígono. Y nos representa el número de puntos en el interior del polígono. Miremos cuántos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta. O sea que I vale treinta. Ya ha conocido el valor de J y de I, reemplazando en la fórmula podremos calcular el área del polígono. El área entonces va a ser igual. J vale seis, que está dividido por dos, más I, que vale treinta, menos uno, y miremos cuál va a ser el resultado. Seis sobre dos nos da tres más treinta, menos uno, va a ser igual. Tres más treinta, treinta y tres, menos uno, treinta y dos. Como podemos observar, es igual al resultado de la solución. Hasta pronto y les deseo que tengan éxitos en la solución de los ejercicios de su guía. Gracias por ver el video. Gracias.